La transferencia de tecnología entre normalmente la investigación pública y el sector productivo es un problema que no está resuelto en ninguna parte del mundo. En España sufrimos de esto, quizá más que en otros sitios, porque hemos empezado más tarde, y esta relación la tenemos muy clara. Aquí en España en estos últimos 20 años hemos conseguido ser una especie de potencia en el ámbito mundial de creación científica, aquí producimos el 3,2% de las publicaciones científicas de calidad, y sin embargo tenemos un nivel de patentes francamente ridículo, aunque es verdad que en estos últimos 5 o 6 años está creciendo mucho el número de patentes. ¿Realmente qué es lo que ocurre? En primer lugar, lo que sí tenemos, y esto probablemente está en el fondo de todo, que siempre hay que tenerlo en cuenta, los sectores empresariales españoles no son muy demandantes en actividades de investigación y desarrollo. Para poder transferir algo hay que tener algo que transferir, para tener algo que transferir hay que ser capaces de generar conocimiento. Entonces, en estos años que han pasado hasta ahora, se ha incentivado la generación de conocimiento y el investigador público ha tenido ahora prácticamente muy pocos incentivos para dedicarse al proceso de transferencia. Hay que pasar de la ciencia a la tecnología y después hacer la transferencia. Para que esto ocurra se necesitan grupos de investigación muchísimo más grandes que en España tenemos muy pocos. Por lo tanto, esto es una, yo creo, en primer lugar no hay una demanda, en segundo lugar no hay una oferta que esté estructurada. Los científicos españoles están en campos muy avanzados, porque para investigar hay que estar avanzando realmente en el conocimiento. Y esto está lejos quizá de las necesidades empresariales, que lo he comentado antes, las empresas probablemente están en tecnologías que son no tan avanzadas quizá como donde se trabaja en la ciencia. Lo primero de todo es seguramente buscar incentivos para que el investigador se sienta inclinado a transferir su conocimiento. Otro punto probablemente importante sería, y esto es más difícil de hacer, aunque parece muy fácil, sería dar a conocer la capacidad real de transferencia de tecnología que tiene el sistema público para que los empresarios pudieran ver dónde hay oportunidades para entrar. Muchas veces lo que se tiene es una información muy clara sobre la capacidad científica, pero no realmente sobre la capacidad de tecnología realmente aplicable, ya que a nivel de aplicación está. Yo creo que se está en el buen camino, y es el camino que creo que es único, y esto está funcionando bien, que se están fomentando los proyectos de colaboración entre las empresas y la universidad. Porque esto resuelve las dos cosas. Resuelve el saber qué temas son los interesantes, y también son incentivos que se crean para la transferencia. Lo que hace falta en este país, y yo creo que prácticamente en todo el mundo, es un mercado de la tecnología. No tenemos un mercado de tecnología estructurado, no tenemos un mercado de la tecnología definido, por lo tanto quiere decir que no tenemos identificado muy bien los actores, tanto los que son capaces de ofrecer, como son los capaces de demandar, y probablemente también intermediarios, brokers, que estuvieran entre medias. La empresa que compra tecnología, pues no tiene que estar más preparada para comprar tecnología que para comprar cualquier otra cosa. Entonces probablemente están muy acostumbrados a qué se les vaya a ofrecer, a qué se les explique exactamente lo que es, y no, en fin, una especie de, que muchas veces es como se plantea, como una posibilidad, como algo que sería bueno, no sé si sea muy bien cómo ni para qué. Los centros de investigación, los grupos que tienen el conocimiento, tienen que ser capaces de darlo a conocer, pero también lo mismo, hay que dar a conocer realmente lo que pueden transferir, no lo que saben en general, ni los grandes teoremas, ni las grandes ecuaciones que han descubierto, sino lo que se puede convertir en una tecnología asimilable, al nivel que lo pueden asimilar las empresas. En España, pues, muchos sectores no tienen capacidad tecnológica para asimilar directamente lo que sale de la actividad científica. necesitan, y ahí esto tiene importancia, lo que se llaman los organismos de interfaz, que no sé muchas veces, pero que nuestra terminología básicamente son los centros tecnológicos, los parques tecnológicos, que actúan como estos intermediarios.